Estamos cerca de la Feria de las Flores y con ella llega un buen calendario de actividad deportiva. Resaltamos el Campeonato Mundial de Disco Volador Estilo Libre o más conocido como Freestyle. Vendrán a la ciudad desde el jueves 300 deportistas que competirán en este deporte alternativo que tanta acogida ha tenido en la capital antioqueña. El Mundial de Disco Volador Estilo Libre volará en la unidad deportiva de Belén entre jueves y domingo. Este deporte ya tiene como más de 40 años en los Estados Unidos pero está creciendo en muchos países y queremos desde luego que crezca aquí en Sudamérica. Esta es una disciplina que combina danza, artes marciales y acrobacia. La imaginación, la creatividad, la geografía con la danza, la gimnasia, las artes marciales hacen este deporte distinto que el ultimate que es lanzar como fútbol y captar. El evento hace parte del impulso que la ciudad le ofrece a las nuevas tendencias deportivas. Ciudad se engalan ahora con este campeonato del mundo, vienen muchos países y la idea es que Medellín siga posicionando con estos grandes eventos deportivos a la ciudad a nivel internacional. Cerca de 300 deportistas se encargarán de hacer magia con un frisbee. El Mundial iniciará el jueves a las 11 de la mañana y terminará el domingo en la tarde.